Bueno, la información ahora de nuestro país para hablar de una nueva etapa en los reclamos de los estudiantes en la ciudad de Buenos Aires ya sin tomas en los colegios. Exacto, un reclamo que se mantendrá pero con un cambio de estrategia porque aún no lograron que el gobierno porteño se comprometa a cumplir con lo que ellos pedían. Hoy habrá un corte en el centro porteño. Después de 30 días de tomas de colegios, en muchos casos, los estudiantes decidieron levantar las medidas de protesta contra el cambio de currícula a pesar de no estar conformes con lo obtenido. En un montón de lugares fue positivo porque hizo que se den cuenta que todos los colegios estábamos unidos y que íbamos a pelear en realidad por estudiar más, no por estudiar menos, que es lo que querían hacer. Tomar los colegios no está bueno, no es positivo en el sentido de que es desgastante. Los chicos no queremos, nosotros no queremos tomar el colegio en sí, pero bueno, es una medida a la que tuvimos que llegar porque si no de otra manera el gobierno de la ciudad no nos escuchaba. Viendo qué onda con lo que es la ventana de tomas y nada, un poco para cerrar y para mover un poco porque aunque se levanten las tomas la lucha sigue. Un festival en el bajo sobre la avenida Paseo Colón y frente al Ministerio de Educación porteño fue el broche del reclamo de los alumnos. En el cierre actuó la Bersuit Bergarabat.